...extrajudiciales a pequeños y medianos comerciantes ofreciéndoles la oportunidad de transar una demanda por una posible violación a la ley ADA y en la alternativa a aquellos que no opten por ese curso de acción, llevándolos al Tribunal Federal en unas demandas por violaciones a la ley ADA. La particularidad de esta práctica es que como estamos reseñando en el comunicado de prensa que estamos compartiendo, es que hemos visto una proliferación de este tipo de casos. Para darles una idea, normalmente en los pasados 10 años se erradicaban cerca de 4, 5, en ocasiones no llegaban ni a 20 tipos de demandas por violaciones a la ley ADA en lo que tiene que ver con el Tribunal Federal de Puerto Rico. En los pasados años, en el 2015, ese número subió a 79. En el 2016, ese número subió a 108. Todas esas demandas son llevadas por un mismo abogado. ¿Qué es lo particular de esta situación? Que estamos viendo cómo se están afectando a pequeños y medianos comerciantes que se les están diciendo y están recibiendo estas cartas, y la compañera va a hablar un poco más sobre eso, que le dicen que usted está en incumplimiento con la ley ADA, que este abogado que usted nunca ha conocido o escuchado representa a una persona que quizás inclusive ni siquiera ha visitado su establecimiento, que supuesta y alegadamente tiene una reclamación por una violación a la ley ADA por parte del establecimiento, y tiene dos opciones. O pagas o te corre el riesgo de ir al tribunal. Y en esta ocasión, luego de la investigación que hemos hecho preliminar, producto de la información que nos ha traído la compañera Marrero, nos hemos dado cuenta que esto es una práctica común en los Estados Unidos. se conoce como drive by law suits. Y muchas jurisdicciones están buscando implementar legislación para combatirla. ¿Cuál es la particularidad del caso de Puerto Rico? Que esto es una legislación a nivel federal, que las demandas se están llevando a cabo en el Tribunal Federal de los Estados Unidos. En otras jurisdicciones, lo que han hecho para atender el tema de las llamadas demandas de drive by law suits, es que ellos tienen una legislación similar a la ley ADA a nivel local y le ponen más restricciones en esa legislación. Parte de lo que buscamos hacer con esta investigación es ver qué tipo de violaciones a la ley se pueden estar llevando a cabo con esta práctica de chantaje al pequeño y mediano comerciante y también identificar qué áreas de posible legislación se podrían implementar para evitar que otros comerciantes caigan en esta práctica. Lo que quisiera señalar antes de darle espacio a la compañera Marrero para que hable un poco más desde la perspectiva del comerciante es que son muchos los comerciantes que han sido víctimas de esta práctica y lo desconocen. Son muchos los comerciantes que han recibido una carta como esta y quizás no saben que son parte de un esquema más grande. Y por eso la importancia del señalamiento que ha hecho la compañera Marrero junto a un grupo de otros comerciantes que han levantado su voz para dar la voz de alerta a otros comerciantes para que no caigan en una situación como esta y sí puedan tomar las medidas correctivas para que no sean víctimas de unas personas que están utilizando una ley muy loable como lo es aquella que protege a las personas con impedimentos pero que se está utilizando de forma abusiva contra el pequeño y mediano comerciante. Dejo entonces ahora a la compañera Karine Marrero que es quien es la persona que ha llevado la voz cantante en este esfuerzo. Gracias representante. Nosotros como pequeños comerciantes al vernos la situación de que recibimos una carta, recibimos una demanda comenzamos a hacer una investigación nosotros independientemente porque no teníamos el conocimiento de cuántas personas eran. Entre todos los comerciantes nosotros nos comunicamos y nos vemos porque obviamente todos somos pequeños y nos saludamos y nos vemos en los distintos lugares y nos empezamos a percatar de que éramos muchos de que cada vez así, fulano lo cogieron así, ya me engano también, a mí también. Y la preocupación realmente era, pero ven acá, esto es una legalidad. Cuando nos percatamos que somos tantos, que ya hay una situación de conducta en la cual la persona pide una renumeración económica para no tener que ir al tribunal federal, el problema viene al que tú hacer un litigio en el tribunal federal te va a costar mucho más dinero que transar. Y de ahí viene la palabra que usó Natal de chantaje. Porque si usted lo ha citado alguna vez en una demanda en el tribunal federal, nada más para contratar al abogado, son 1.500, 3.000 dólares el saque, el comienzo. Luego de eso sigue en aumento. Ahora, cuando ya es una conducta que son muchas las personas que se han visto afectadas por esta situación, es preocupante. Porque nosotros como pequeños comerciantes estamos en una crisis económica. Y el país necesita salir a flote. Y las megatiendas se van a ir. Las megatiendas, ese dinero no va a estar. Pero el pequeño comerciante es el que sigue generando dinero y los que seguimos abiertos. Porque ustedes pasan por las calles y ven las megatiendas yéndose, los negocios cerrando. Entonces, con toda esta situación, con esta crisis, que esté pasando esta conducta, es frustrante. Y más cuando en Estados Unidos han sido más de 1.500 demandas. O sea, si Puerto Rico no hace algo para eliminar o modificar lo que es la conducta de Drive by Lawsuit, vamos a asumbir. Y yo aprovecho la oportunidad para exhortar al gobernador Pedro Rosselló y a la Secretaría de Justicia a que se comuniquen. Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló, a que se reúnan conmigo. Porque ya yo he traído más comunicaciones para que esto se pueda resolver de otro nivel, en otro color. Y no se nos ha dado la oportunidad. Nos siguen cerrando puertas, nos siguen cerrando puertas. Y somos muchos pequeños comerciantes que tenemos la voz. Tenemos el poder de echar hacia adelante y se nos está coartando por esta situación. Se tiene ir dando una cifra, son decenas, ¿sí? Doscientos. Doscientos. Vamos en orden. Hay preguntas, vamos a tener preguntas del tema. Ya me quisiera, antes de ir a las preguntas, que el compañero Aponte de Arno pueda hacer unas expresiones como portavoz en la Comisión de Pequeños y Medianos Empresas. Y luego el compañero Vega Ramos como portavoz en la Comisión de los Jurídicos. Porque esto tiene toda una significación. Una, del lado de cómo afecta el pequeño y mediano comerciante. Otra, del lado del componente jurídico y de cómo un código de ética de la profesión legal pudiera ser también afectado por este tipo de prácticas. Muchas gracias, Manuel. Es importante establecer que dentro de nuestra economía, el sector que está generando la mayor cantidad de empleo, casualmente, es el de los pequeños y medianos comerciantes. Esto, definitivamente, un solo abogado que lleve a cabo doscientos casos federales en detrimento del desarrollo económico de los pequeños comerciantes, es algo que, como puertorriqueños, no tan solo el área comercial, sino todos los sectores tenemos que detenerlo. Esto no se puede convertir en una costumbre en este país. Mucho menos en el momento en que nosotros estamos atravesando y exhortar al sector de los pequeños comerciantes. Si ustedes tienen una reclamación del licenciado José Carlos Vélez, y voy a ser bien enfático en esto, sobre reclamaciones de ley ADA, lo primero que usted debe hacer es que haya un recurso administrativo para usted corregir el problema que usted pueda tener en su negocio. Y usted, en vez de sucumbir a la tentación de negociar un proceso administrativo federal, pues usted lo que debe hacer es buscar los remedios que tenga administrativos para resolverlo, porque de lo que estamos hablando son de espacios en las áreas comerciales. Muchos de los negocios que están establecidos hoy en día están establecidos en locales que no requerían de los tamaños de los espacios antes que se estableciera esta leyada. Pues lo que buscamos es remediar el proceso, no coartar, no obligar a los comerciantes y chantajearlos a que tengan que entrar en un proceso como este. Así que, comerciantes, para que ustedes, en lo que nosotros podemos revisar este Estado de Derecho, pues nosotros lo que le estamos recomendando es que usted pueda venir el conocimiento de cómo administrativamente usted administrativamente se puede atender esta necesidad y no dejarse chantarear de este abogado. Muchas gracias. Saludos, porque la ley ADA, es una ley que es la ley americana, es una ley reparadora, que busca y que le ha dado acceso a oportunidades de empleo, de educación, a cientos de miles de personas con capacidades en Puerto Rico y en los Estados Unidos a través de los años. O sea, que es una ley necesaria e importante, pero como todo el mismo reparador, corre el riesgo de ser abusada. Y lo que estamos detectando y denunciando con esta situación es que aparenta haber un patrón de abuso de las reclamaciones bajo la ley ADA, con el ánimo de convertirse en un modo de vida de un abogado y eso tiene que ser denunciado, porque el abuso de un estatuto que se hizo para hacer justicia es una injusticia. Y lo que estamos viendo aquí es que se está poniendo algo que una herramienta de justicia se está convirtiendo en una oportunidad de justicia y de lucro para unas personas que la están usando excesiva, arbitraria e inescrupulazos, iniscrupulosamente. Médicos, nosotros hemos llamado a los pequeños y medianos comerciantes a que nos dejen saber en muchos momentos de este tipo de reclamaciones. Algunas de estas reclamaciones pueden ser válidas y legítimas y tienen que ser atendidas y deben serlo. Lo que no debe permitirse es que una ley lo hable se convierta en un mecanismo para que alguien le pueda dar un cantazo o un tumbe comerciante, porque a la larga transar por una cantidad nominal le puede ser menos costoso que ir a defenderse al tribunal, tener que coger un abogado, tener que comparecer al tribunal federal donde los litigios son más costosos y exponerse probablemente a una sentencia que en el foro federal tiene que ser más alta de lo que sería en el foro estatal. Así que a veces en el análisis de costo-beneficio, de riesgo-beneficio, el pequeño y medianos comerciantes se ve casi atrapado en tener que darle una cantidad nominal, que el problema es que a lo mejor a un comerciante una cantidad nominal no le parece mucho en un momento dado, pero cuando se suman esas poquitas cantidades, esas muchas pequeñas cantidades nominales, tenemos a alguien que está utilizando algo que era para hacer justicia y lo está convirtiendo en una injusticia y en un mecanismo para lucrarse. Y eso es lo que queremos denunciar, eso es lo que queremos investigar. En ese sentido solicitamos la ayuda de nuestros pequeños y medianos comerciantes porque no es justo que en el momento que Puerto Rico vive una situación económica tan delicada y que necesitamos y dependemos tanto de nuestros pequeños y medianos empresarios, los que mantienen sus ganancias y sus inversiones aquí en Puerto Rico y no las exportan fuera del país, no es justo que le pongamos condiciones onerosas que agraven en la difícil batalla que se lleva todos los días a la charla de generos. Antes de la pregunta, una cosa muy breve, señalar que el representante Nelson del Valle, del Partido Noerecista, que es el presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, es autor también de esta resolución investigativa, también que el defensor de las personas con impedimentos ha sido puesto sobre aviso sobre esta iniciativa y estará expresándose más adelante. Lo que nos ha adelantado es que él apoya esta iniciativa, en la medida en que el abuso de esta legislación mancha el buen nombre de las personas que hacen uso de esta ley de forma legítima. Y finalmente también que el número que le estamos dando a llamar a los pequeños y medianos comerciantes que quieran comunicarse y dejarnos saber que están atravesando una situación similar como esta para incluirlos como parte del proceso de vista pública, el 787-721-8011, 721-8011. Ahí nos pueden hacer llegar su información y estaremos entonces incorporándolos en el proceso de vista pública porque como señalamos, son algunos los comerciantes que se han dado cuenta que son víctimas de este tipo de prácticas, son muchos otros los que han sucumbrido a las mismas sin saber qué parte de un patrón más grande. Vamos a comenzar con una pregunta, Maritza. Quería saber, ¿es un solo abogado? ¿Es el mismo abogado el que ha radicado todas esas 200 demandas? En lo que tiene que ver con los casos que se han radicado del 2015, que estamos hablando de 79 casos, en el 2016 que tienen que ver con 108 casos. Esto es un incremento significativo. De los 4 a 16 casos, originalmente, son de un mismo abogado. ¿Quién es el licenciado? El licenciado, según ustedes pueden constatar, porque hay récord público cuando vaya al programa PASER del Tribunal Federal, es el licenciado José Carlos Pérez Colón. Mire, y quería saber también, ustedes hablaron aquí, ¿verdad? Que hay aspectos, conductas que pueden ser inmorales o ilegales. En términos de ilegalidad, ¿hay algún mecanismo? Porque tengo entendido que este licenciado no es colegiado, entonces no le aplicaría el Código de Ética del Colegio. ¿Qué se puede hacer? Varias cosas. Lo primero es que parte de la ilegalidad o no, se estará evaluando como parte de la investigación. Queremos ver qué dispone nuestro ordenamiento jurídico para evitar este tipo de prácticas. En el caso de que haya un vacío, precisamente ahí viene la legislación que va a acompañar esta investigación. El segundo componente es lo que tiene que ver con el Código de Ética que nos aplica a los abogados que ejercemos la profesión en Puerto Rico. Es importante aclarar que estos casos se están llevando a cabo en el Tribunal Federal, no en el Tribunal Local. Por lo tanto, las reglas éticas que le aplicarían no serían los cánones de ética que aplican a nivel del Tribunal Local, sino unas reglas que son utilizadas en el Tribunal Federal impuestas por el American Bar Association. Eso es parte del análisis que vamos a hacer, de ver, además de la conducta hacia el comerciante, cómo de parte del abogado podría haber una conducta que violenta algún canon ético en los casos que se aplican. El 90% de los demás, el 80% son transadas. Porque es que tú haces el análisis, como bien dijo el representante, y es más costo eficiente transar. Ahora, he sabido de demandas que transaron en 5.000, en 10.000, en 3.000, en 1.500, o sea, de todo un poco. No hay un patrón. Ahora, sí hay algo que pudimos hacer el análisis. Es que nos percatamos cuando tuvimos la reunión con todos los comercios, que las demandas son genéricas. O sea, él tira la misma demanda, copy-paste, a todo el mundo, y tú la recibes y tú dices, pero es que mi rampa está bien. Ah, lo que pasa es que es genérica la demanda. No sé por qué transos, si mi rampa está bien. Porque tienes que demostrarme en el Tribunal Federal que sale más caro. Porque usted va a recibir una carta, que es una reclamación extrajudicial, que le va a decir, yo soy tal persona, represento a tal persona que es una persona con impedimento. Y usted, negocio X, está incumplimiento con la ley ADA. Ahora, si usted no me paga a mí la cantidad de 5.000 dólares, yo lo voy a demandar en el Tribunal Federal. Y cuando uno resta, suma y multiplica, es mejor pagarle los 5.000 pesos a la persona que te está reclamando extrajudicialmente, que contratar a un abogado para que te representen esa demanda en el Tribunal Federal, porque te va a salir en más de 5.000 dólares. Así que la cuantía es una cuantía perfecta, si lo queremos decir de alguna forma, o el 2.000, para que en el análisis de pesos y contrapesos del comerciante diga, mejor yo transo esto que ir al Tribunal, que voy a salir gastando más, aunque termine prevaleciendo. Aún sí, Ana, cuando tú vas, cuando te demandas, ¿no? Yo quiero un poco repasar el proceso cuando te demandas. Una vez que te demandas, tiene que contratar a la joven. Hoy en este servicio de abogado al Tribunal Federal, usualmente es más costoso que su equivalente en el Tribunal Federal. Dos, tienes que entrar en todo un proceso de descubrimiento de prueba, que quiere decir que sentar testigos a deponer, todas esas deposiciones son costosas, taquígrafos, etc. O sea, esos son miles de dólares a veces en deposiciones. Tres, para demostrar que estás en cumplimiento, probablemente tengas que contratar un crédito, que certifique que la rapa está ahí, que lo que hay. Y hay una serie de gastos cuando tú ya me estás hablando de decenas de miles de dólares. Perdóname, perdóname, es que me sulfuro, porque yo soy Marín Marre, la dueña de aquí de la Madre del Manchego. Lo que sucede es que el abogado que uno contrata cobra seis mil, diez mil dólares por hacer el trabajo, más lo que están diciendo los peritos, para poder hacerle la investigación, o sea, el análisis en el local, si el local cumple o no cumple. ¿Sabes? Y es un montón de dinero que se nos va. ¿Sabes? Son diez mil dólares el abogado. Y el transa por dos mil quinientos, a nosotros nos transa por dos mil quinientos. En un momento dado. ¿Qué le contaban en ley? Es lo que les quiero saber. Nosotros, quizás no teníamos un letrero y lo pusimos. O sea, nosotros hicimos todo lo que había que hacer para que el local cumpliera. Pero es que, si me pongo a explicar los detalles, me... Y me quiero aportar, y verdad, y estoy... La Saudi también fue demandada por el mismo abogado. La Saudi Rivera, la dueña de Sweet Gallery. Y gracias por la invitación, gracias por la gestión, gracias por hacer lo que se está haciendo. Esto comienza desde un emplazamiento en tu negocio, inesperado, con una amenaza de un millón de dólares. ¿Qué es lo que esta demanda te está solicitando? Porque estás incumpliendo con ADA. Desde ese momento se te cae el mundo. Porque tú primero que ni... Primero te la envían en inglés. Ya tú sabes que es federal. No porque no lo sepa. Lo mascamos. Es que te dice que esto es federal. Y ya tú sabes que tú estás en tremendo lío. Y nos envía la ley. A nosotros nos envió la ley. Y aquí te aclaré con la ley. No solo eso. Cuando tú empiezas a averiguar qué fue lo que tú incumpliste, porque tú cumples con toda la permisología que el gobierno te exige. Y te envían y dieron para que tú estés en cumplimiento para poder operar tu negocio. Y ahí tú dices, entonces, ¿por dónde estoy mal? Ya, de ahí dejarte de dormir. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a indagar que sabes que tienes que contratar a tu abogado, que le diga en la federal, ya tú sabes que comienzas a desenfundar dinero que no tienes. Que como pequeño comerciante tú no tienes. Cuando empiezas a investigar que el profesional que tengo a mi lado aquí, el licenciado Francisco Medina, te empieza a explicar qué es lo que él está alegando, tú empiezas a buscar dónde y cuándo esa persona fue. Esa persona nunca fue a tu negocio. Esa persona no estuvo allí nunca. Entonces ahí empieza la duda. Ahí empieza la incomodidad, la molestia, la indignación. De que tú dices, yo no voy, yo no pretendo transar nada de esto porque esto no es cierto. Porque lo primero que llega es una posibilidad, una transacción cuando el abogado reacciona a la demanda. A mí me pidió 6 mil dólares. Y yo le dije, 6 mil que no te voy a dar. Nosotros regateamos. 6 mil que yo no tengo. Nosotros regateamos y le digo 1.500 al final. 6 mil que yo no tengo ni para pagar a ti ni para pagar a un abogado. Así que yo voy a hablar con mi abogado. Yo no estoy dispuesta a pagar a un abogado que me demuestre y me entienda para decir que eso es falso. Que aquí algo está ocurriendo. Cuando empezamos a descubrir, no soy la única, en mayo ya habían 68 demandas radicadas por la misma supuesta persona con incapacidad. Cuando vamos más adelante, sí, cuando vamos más adelante, ya íbamos por 200 y es de las que estamos hablando hoy. Esto no es normal, definitivamente que no. Pero en su caso usted sigue con el caso. Claro. Gracias a la gestión y al trabajo del licenciado, en el Tribunal Federal se logró un paso muy importante y me gustaría que fuera él quien exponga qué fue lo que se logró. Y es importante aclarar que ya lo señala en su planteamiento, que muchos de estos pequeños comerciantes, usted sabe quién es y sale por esa puerta. Usted sabe quiénes son las personas que visitan su negocio. Y una particularidad de la ley ADA es que la persona no tiene que haber sufrido un daño real en su establecimiento para poder hacer el planteamiento de que hay un incumplimiento. Y cuando estos comerciantes, como el mismo ejercicio que ha hecho ella, dicen, pero esta persona no ha venido a mi negocio nunca, no ha sufrido un daño real por el alegado incumplimiento, pero me está demandando y lo está demandando, como ya hemos señalado, con una carta estandarizada de reclamación extrajudicial. Y algunos comerciantes hacen lo que ya se ha señalado, de tratar de ir al tribunal. Otros optan por la ruta de menor resistencia, de simple y sencillamente llegar a algún acuerdo. Pero aquí vamos a poner las cosas en perspectiva. Hay sobre 200 casos en el Tribunal Federal. Eso quiere decir que son las personas que optaron por la ruta de no entregarse a una restauración menor. Eso quiere decir que si hay 200 en el tribunal, imagínese usted cuántos otros transaron por la vía extrajudicial que jamás nos enteraremos y por eso precisamente es la razón de ser de esta resolución investigativa. La gran mayoría de todos estos casos están en el área metropolitana. Este efecto, si nosotros, el promedio de la información que yo tengo, es que son alrededor del promedio, son 5 mil dólares de lo que se está trazando. Entre farmacias, un negocio un poco más grande. Esto lo que establece es, de entrada, es que un solo abogado le está sacando a negocios en el área metropolitana más de un millón de dólares, a pequeños y medianos comerciantes. Esto tiene un efecto en la economía multiplicador increíble. Así que, por eso nuestra exhortación es que llega por allí la reclamación y usted vaya y determine primero que usted tiene un derecho de corregir lo que se le está reclamando. ¿El licenciado puede pasar por acá, por favor? No, 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 no. En lo que tengo una declaración. Pero esas personas que alegadamente son parte de este patrón, de esta conducta del abogado, de dónde él las consigue y si son las mismas. eso será obviamente objeto de la investigación que estamos llevando apenas comenzando sabemos que hay unas personas que son utilizadas de forma recurrente porque necesitas tener una persona que tenga algún tipo de impedimento para que sea la demanda a nivel de la demanda ¿Son los mismos perjudicados? hay cinco personas que son las cinco personas que aparecen en la demanda por los mismos nombres en diferentes negocios hay una que ha hecho 60, otra ha hecho 30, otra ha hecho 40 hombres o mujeres, ahora de cómo los adquiere toda esa documentación se le presentó a la oficina si someten 10 demandas diarias la mayoría de los comerciantes como ella dicen yo le meto a esa persona aquí sí, pero le representan de compromiso yo hice una investigación de eso hace un tiempito hace una semana atrás y investigué cómo funciona el fraude en Estados Unidos y cómo lo están haciendo en Puerto Rico allá funciona así hacen una ronda de cartas por ejemplo en esta avenida, la otra avenida en el área metropolitana luego de eso que vienen y trancen estas reclamaciones va a aparecer otro abogado haciendo lo mismo y como son otros casos diferentes con otro impedido y con otro abogado vienen a tumbarte otra vez mil o dos mil pesos mil pesos, cuatro mil pesos ese es el planteamiento que yo quería hacer esa es la preocupación que llegue a ese nivel que yo quería hacer era precisamente esa que una exhortación a que los pequeños comerciantes se orienten porque si hacen lo que han hecho muchos comercios que prefieren transigir el gaso en etapas tempranas y no corrigen las posibles deficiencias miren que en ocasiones no requieren de mucha inversión hay veces que hay que subir el switch de la energía subirle unas pulgadas hacia arriba quizá poner un rótulo pintar el suelo cosas que posiblemente pueden hacer con pocos gastos y que si no hacen y prefieren transigir el caso pueden exponerse a que ocurra lo que está mencionando a que vuelvan la semana que viene vuelven con otra reclamación, otra persona o podría ser hasta la misma persona en uno de los casos la persona llevaba en cámara dos años ¿cómo pudo ir a un comercio si se llevaba en cámara dos años? y como parte de la reclamación no tienen que probar que esa persona sufrió un daño real o visitó el establecimiento recalco, esto es algo que está ocurriendo en los Estados Unidos pero se conoce como drive-by lawsuits que es precisamente eso que podemos pasar por aquí le tiramos una foto por afuera del establecimiento te enviamos la misma carta lo único que cambiamos es el nombre del establecimiento y la dirección estimado señor o señora y te hacemos la misma reclamación con una foto por afuera de tu establecimiento pero es muy importante sobre eso he escuchado en varias ocasiones una aparente confusión la ley ADA, a menos que el secretario de justicia federal lo solicite no provee para una compensación de daños o sea que cuando estamos hablando de que una persona recibe una carta extrajudicial hablando de unos alegados daños eso es incorrecto o sea, lo que ha ocurrido y yo entiendo que esa sería la forma en la que podrían montar el asunto para cobrar dinero es por concepto de honorarios de abogado después de un litigio o sea que cuando viene una oferta después de que ha comenzado un litigio esa oferta es por concepto de honorarios de abogado ¿qué sucede? en la demanda inicialmente que es lo que Saudi estaba celebrando en su momento él pide un millón de dólares él se está basando en la ley de derechos civiles de Puerto Rico uno de los logros que logramos en el caso de Saudi y es precisamente lo que ella dice es que derrotamos ese planteamiento porque no procede con eso le quitamos el miedo que puede presentar el recibir una demanda porque uno recibe un papel que dice un millón de dólares y claro, cualquiera piensa si le conoce sobre eso por lo tanto, eso es otra de las cosas que es importante que se conozca que esta ley no provee para una compensación de daños compensatorios de hecho, no se establece estatutariamente el derecho de recibir honorarios de abogado quiere decir que en teoría lo que aplicaría en este caso sería una orden del tribunal de que se repare lo que sea que pueda existir en el negocio por lo tanto, si en etapas tempranas del proceso se reparan cualquier deficiencia que pudiese existir el caso se convierte en académico y la parte de él no tendría ningún mecanismo legal para recobrar el dinero es importante que se oriente porque posiblemente presumen que esa cantidad de 5 mil dólares es menos de lo que estarían gastando si contratan a un abogado y en muchos de los casos yo diría que en la mayoría de los casos terminan gastando mucho menos de esa ha sido mi experiencia por lo menos en muchas ocasiones terminan gastando mucho menos dinero terminan con una determinación que dice que estás en cumplimiento y evitas la posibilidad de que te vuelvan a reclamar por la misma situación y además en ocasiones hay situaciones que legítimamente necesitan de alguna mejora miren tienen el bono de que en efecto han hecho sus facilidades más accesibles a las personas de ecoimpedimiento así que exhortación oriéntense no presuman que las cosas son de una cosa porque se pueden entrar de que son de otra y cada caso es diferente por ejemplo en Puerto Rico muchos de los negocios están construidos en locales que datan de los años 70 o 80 hay unas provisiones de lo que llaman el safe hardware que no le aplican con la misma rigurosidad todas las exigencias de la ley ABA hay otra determinación que es la determinación del 2010 que dependiendo de cuando empezó a operar el negocio o si hizo unas modificaciones significativas o sea que lo que yo les quiero decir no los quiero agobiar con demasiadas palabras legales oriéntense cuando el financiante recibe la carta necesariamente está incumpliendo o puede ser que no esté incumpliendo puede ser o que no esté incumpliendo o que no le aplica con toda la rigurosidad los requerimientos por el tiempo de construir y entonces si yo recibo esa cartita y arreglo inmediatamente lo que sí podría estar el caso se cayó hay unos procedimientos pero el resultado último podría ser que yo no tendría que transar y decirle a esa persona mira no yo lo muevo una pulgada podría ser eso y podría darse el caso que sean ellos los que le tengan que pagar al negocio el comerciante cuando vea ese documento que lo lea que se asesore con un abogado que no se asuste y hay una exotación adicional que yo creo que Marrero va a lo que dice antes de que continuemos con la información yo respeto mucho el trabajo de los licenciados ahora luego de yo haber hecho la investigación completa desde el mes de agosto es importante que una vez usted reciba esa carta usted se comunique a la defensoría de los impedidos porque ellos si pueden certificarle su establecimiento como que está de acuerdo con la ley le dan un proceso para poder hacer la remodelación y sirven de ente de comunicación entre la persona que se siente pues que tiene la limitación y el establecimiento porque si la asesoría es importante ahora el detalle de que cuando uno va a buscar esa asesoría luego viene el proceso legal por experiencia es costoso o sea aunque usted trate de hacer unos arreglos como quiera va a seguir en aumento mi meta es que no haya el gasto o sea que se hagan los cambios pero que no haya ni una renumeración económica ni una comunicación en el tribunal o sea para eso es que yo traje esto a la luz para que los drive by lawsuit sea algo que cuando ellos realizan su investigación entiendan que puede ser una modalidad ilegal en el país de Puerto Rico aunque la demanda sea en el tribunal federal esa es mi meta vamos a terminar la conferencia exhortando nuevamente a los comerciantes que se comuniquen al 721 8011 si usted o alguien que usted conozca entienda que ha sido víctima de algún tipo de extorsión de esta naturaleza vamos a estar comenzando un proceso de vista pública con la ayuda del compañero Nelson del Valle que preside la comisión de pequeños y medianos comerciantes y obviamente pues agradecemos a toda la prensa del país por la ayuda que nos puedan dar a compartir esta información para que otros comerciantes que todavía no lo saben que pueden estar siendo víctimas de este tipo de prácticas así lo sepan y puedan defenderse ¡Gracias!